¿Qué pasa RetroDemers? Continuamos con nuestra misión de Prey. Vamos a ver el desvío. ¿Qué pasa RetroDemers? ¿Qué pasa RetroDemers? ¿Qué pasa RetroDemers? No tenemos las todas pasas. Enveja el 0.10. ¿Qué pasa RetroDemers? Venga, cuidado. Se acerca a un operador. 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 ¿Qué está haciendo eso ahí? A esto me refiero a la defensa humana. Eres la única persona que realmente se ha portado bien conmigo. No lo olvidaré. No te quepa duda. Si todavía quieres el código es 8714. No es por ponerme pesada, pero ¿cuándo crees que estarás en la brecha? Ahora mismo estoy de camino. ¿Qué crees que habrá pasado? No sabría decirte hasta que no lo vea. Igual unos micrometeoroides han hecho un agujero, es real, pero puede pasar. Vale, bien, confiemos en que sea eso. ¿Hay algo que te estás callando? No, pues claro que no. Es solo que en ese almacén hay materiales exóticos y clasificados que no pueden ser inaccesibles. Comprendo. 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 Aviso. Sala de análisis comprometida. Aviso. Sala de análisis comprometida. Institución destruida. Bloqueza. Hemos descubierto que carecen de neuronas especulares. A pesar de sus maravillosas habilidades hay una cosa que nosotros podemos hacer. Empatizar con el sufrimiento de otra criatura. Aviso. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En movimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Se acerca un operador. Gracias. En movimiento. Gracias. 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 ¿Quién eres? Tenemos que conseguir las llaves de activación armada antes de que sea demasiado tarde. Gracias. 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 las necesidades básicas. Energía, agua y aire. Pero los operadores también lo utilizan para entregar suministros desde el cargadero hasta el arboreto. Dado el pequeño número de personal asignado aquí, se podría esperar que la presencia de los tifón también fuera mínima. Pero probablemente sea una suposición equivocada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Escaneo, completado. Se requieren más especímenes. ¡Gracias! 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 Ese pulso le ha dado un buen meneo a los sistemas de tu traje. Provenía de la subestación que hay más adelante. Hay una magnetosfera alrededor de la TALOS 1 que impide que el sol te abrase las entrañas. Esperemos que el generador no se esté estropeando. Por suerte para ti. Yo no tendré problemas. Gravedad normal detectada. Dime, ¿qué pasa? Ah, ha muerto. Espera, ¿qué? ¿Quién ha muerto? ¡Anders! ¡He llamado a seguridad! ¡Lo he intentado! ¿Necesitas a un equipo médico? ¡He dicho que ha muerto Langley! Vale. Laurel, respira hondo y cuéntame lo que ha pasado. Vale, estoy bien. Perdona. Ander, con la cámara magnética para probar una de las bobinas que da fallos. No sé qué ha pasado, pero ha emitido un pulso. Creo que lo ha dejado frito en su traje. Cielos, cuánto lo siento, Laurel. ¿Puede llegar el arbolito? No, Ander tenía la tarjeta de acceso. Vale, entendido. Mira, quédate ahí. No entres en esa cámara. Voy a por la jeza Elasar. Enseguida te enviaremos a un equipo de seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aviso. Onda de plasma inminente. Aviso. Busquen refugio. Onda de plasma en... 5, 4, 3, 2, 1. Aviso. Aviso. Onda de plasma inminente. Aviso. Onda de plasma inminente. Aviso. Busquen refugio. Onda de plasma inminente. 5, 4, 3, 2, 1. Aviso. Onda de plasma inminente. Aviso. Onda de plasma inminente. 4, 3, 2, 1. Aviso. 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 Onda de plasma inminente. Aviso. Onda de plasma inminente. 5, 4, 3, 2, 1. Aviso. 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 Onda de plasma inminente. Aviso, busque el refugio Onda de plasma en 5, 4, 3, 2, 1 Aviso, onda de plasma inminente Aviso, busque el refugio Onda de plasma en 5, 4, 3, 2, 1 Aviso, constantes vitales críticas Solicitando nuevo operador Aviso, onda de plasma inminente 490 de transfer, listo para el despide Aviso, busque el refugio Onda de plasma en 5, 4, 3, 2, 1 Aviso, onda de plasma inminente Diagnosticando, parece que ha tenido un día duro Me encargaré de que se resumere pronto Se ha acabado Onda de plasma en 5, 4, 3, 2, 1 Aviso, onda de plasma inminente Diagnosticando, parece que ha tenido un día duro Me encargaré de que se resumere pronto Se ha acabado, onda de plasma en 5, 4, 3, 2, 1 Aviso, onda de plasma inminente 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 12, 1 6, 12, 1 14, 3, 2 14, 3, 2 14, 2 15, 4, 3, 2 15, 15, 16, 18, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 22. Gracias. 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 Gracias.